Hola, buenos días a todos, amigos y amigas, reciban un cordial saludo, Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les dar la bienvenida a este escenario donde usted podrá enriquecerse enormemente y de manera contextualizada con el tema de la materia de Access en sus diferentes versiones, 2007, 2010, 2013, 2016, y apoyándonos en el manejo de los proyectos que van desde cero, entonces para lo cual siempre los estaré cordialmente invitando a que se acerquen al canal de YouTube Info Yaya Tech y en el web docencial, en la parte que corresponde al programa, puedan entrar allí y mirar desde el principio hasta el final toda la cantidad de videos que existen, que son más de 1.035 videos, en lo cual lo más fuerte de este canal es Access, lo más fuerte. Entonces, ustedes podrán apreciar los diferentes proyectos que hay de veterinaria, sector hospitalario, sector jurídico, sector financiero, sectores comercial, estará la parte presente de la parte del tecnoagro, encontrará también la parte de la inmobiliaria, la parte industrial que es las lavanderías, etc. Y en cuanto a este proyecto que estamos haciendo del proyecto veterinaria, para este año 2019, estamos haciendo tratamiento al refinamiento del software que corresponde a la base de datos relacional VED Project. Entonces, esta es la fase 2, la fase 2. Y empezamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución para este video que tiene como título VED Project 2, número 29, AJ04MM, donde la MM representa módulo mascota. En el anterior video estuvimos empezando a mostrar cómo son las fases de construcción de formulario historia de la mascota, ¿sí? En este vamos a empezar a depurar más y hacer más hincapié en más detallitos. Bueno, voy a entrar aquí al access. Entonces, en el access yo tengo en la parte izquierda una ventana que habla de access recientes. Entonces, son las bases de datos que acostumbra uno abrir. Quedan latentes allí sus rutas para uno directamente encaminarse a ellas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomar aquí el VED Project, que la ruta de él es el de los puntos, va que es la documentos, 2019, va que es la VED Project 2. Entonces, así de esta manera él lo toma. Cuando él ingresa, en ese momento en que él ingresa, todo marchando bien, pues entra así. Pero si por alguna razón sale un error que hace referencia al concepto del bloqueo del panel de navegación, bueno, inmediatamente lo que usted puede hacer es editar el diseño de ese formulario, que en este caso es el panel principal, y remitirse a la herramienta Ver Código, que está en Diseño, caer en el editor de Visual Basic, y remitirse a la instrucción donde se habla del 12MD.locateNavigationPanel, que estará en ese momento en True, entonces lo ponen en Falso, o simplemente toda esa línea le ponen a una apóstrofe o comilla sencilla en la parte izquierda para que no tome lectura. Si eso es lo que les está generando un problema, ¿de acuerdo? Si no lo genera, pues no hay ningún problema. Cuando vamos a entrar acá, entonces cargamos en ese momento nuestro módulo de usuarios, entonces elegimos el administrador, que es que mienes carros, le damos ahí la contraseña, que es el 123, le damos un Enter, y ahí nos da la bienvenida. Estamos en ese momento entrando en el menú principal del VetProject. En el anterior video pudimos apreciar cómo se incluía dos nuevas cosas que debe traer nuestro VetProject que son importantes, porque es que la intención de este VetProject es incrementarlo en las utilidades que más se puedan registrar con el concepto de todo lo que mueve el concepto de la veterinaria. Entonces, por ende, a nivel de esta parte que tiene que ver con los gatos y los perros, en la veterinaria generalmente se están moviendo muchos factores que representarán la motivación del ingreso, ¿no es cierto? Y como tal, pues vamos a registrar que estará presente lo que son los eventos. Entonces, en los eventos, pues surgen muchas cosas dentro del plano de la sociabilidad, de la sociabilidad, de la asociatividad y de la asociatividad, ¿correcto? Entonces, por eso he marcado dos puntos importantes aquí que son la guardería y el colegio, porque la guardería en especial, mucha gente está requiriendo de este servicio de la guardería, pero a la guardería le vamos a dar un tratamiento muy especial y el colegio también es otro concepto que también se está recalcando mucho en la era en que actualmente vivimos con respecto a algo que está pasando con todos los animalitos que la gente tiene y es que se ha vuelto muy sensible el tema y entonces en este marco también está muy latente la humanización del animalito. No, yo digo que, bueno, la humanización del animalito, por un lado puede registrar algún factor bueno, pero también por otro lado puede ser algo malo, ¿no? Pero también la cuestión está, es en el proceso etológico, ¿no? La etología es un concepto que lleva más hacia la psicología del animal. Entonces, de pronto para eso es bueno marcar ciertos consejos importantes que aquí no pueden sobrar, que no pueden faltar, ¿no es cierto? Y se les pueden aquí comentar a la gente para que los tengan muy en cuenta. Vamos a otro punto importante. Nosotros en el anterior video pudimos ver cómo se registró el comienzo del formulario que se llama Historia de la Mascota. Aquí vamos a ingresar por este espacio que tiene que ver con activar la banda Ribón para verla ya de fondo, para poder con ella tratar, para poder con ella trabajar en el diseño. Entonces vamos a cargar acá la contraseña para activar ese Ribón. Darmape. D-A-R-M-A-P-E. Darmape. Y le damos un entorno y ya de fondo vamos a ya registrar la visualización de nuestro Ribón. La banda principal con la cual nosotros podemos activar el diseño de nuestros formularios, de nuestras consultas, de la parte de los reportes y de la parte de las tablas. Bueno. Y en especial de los módulos. Entonces sacamos aquí la salida. Bueno, salimos de acá. Y vamos a retirar por un momento la ventana menú principal, haciendo un clic derecho y vamos a la orden cerrar. Bueno, una vez que estamos ahí, entonces, lo siguiente es cargar el panel de navegación. ¿Para qué? Para poder utilizar los elementos. Llamar las tablas o los formularios o las consultas o los informes. Entonces para eso recordemos utilizar la presión de la tecla F11. Una vez que tenemos abierto ese panel de navegación, entonces ya podemos empezar por trabajar y vamos a hacer el llamado de los elementos que estamos trabajando con la parte de mascotas. Aquí podemos escribir en la barrita de búsqueda, en esa barrita de filtro, vamos a buscar la palabra mascota. Entonces cuando escribimos la palabra mascota, ahí se podrá ver visible las tablitas que están operando en ese momento, que son citas, consultas, historia, medicamentos, receta, receta, medicamento y vacunación. Y por otro lado, tendremos la parte del ingreso de la mascota y tendremos el menú de las mascotas. Bueno, vamos a hablar del FMIG, M mascota, raya historia, raya al piso, historia. Cuando nosotros estamos cargando ese elemento, estamos activando una tabla, la tabla historia. Entonces la tabla historia en ese momento se abre y carga sus respectivos controles, sus respectivos campos, como son el ID de la mascota, el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, las letras, el sexo, el tipo, el color, la raza, la foto y el dueño. ¿De acuerdo? Bueno, pero sí, aquí nosotros también tenemos algo particular que estamos observando dentro de este formulario. El llamado de una imagen. Esta imagen que tenemos acá, que se alcanza a visualizar. La imagen principal que representa la característica de nuestro VED Project en la fase 2. Entonces ese dibujito que está ahí, está siendo cargado porque está siendo manipulado por medio de una función pública que nosotros declaramos en el módulo y le dimos allí una ruta de ubicación donde la imagen se registra, donde la imagen está residente. El sistema lo que va a hacer es tomar la lectura de esa imagen y por medio de una instrucción que se llama Pitcher, haciendo el llamado al control, que en este caso es me.me y mi imagen, ¿no? Mi imagen FM. Entonces la llama y busca la ruta de dos puntos, va que las imágenes, va que las y el nombre de la imagen. En este caso, imagen EF.jpg. Y la carga, ahí está. Esa es la razón de ver esa imagen ahí. Esa imagen puede variar mucho. ¿Por qué puede variar? Porque usted la puede cambiar por cualquier otra imagen. Es decir, usted puede allí en esa carpeta de imágenes cargar otra imagen, pero lo importante es que el tamaño sea el que estamos refiriendo, 90 por 90. La imagen es para poder apropiciar el estado de la personalización de la aplicación. Me imagino que usted en algún momento tomará esta aplicación y no lo va a dudar dos veces, se me enredó la lengua, no lo va a dudar dos veces en querer coger esta aplicación y venderla al mejor postor que le aparezca por ahí, portador que le aparezca por ahí. Y la va a vender, pues no sé en cuánto, con eso usted estará ganando dinero. Pero, entonces, como está ganando dinero con eso, pues obviamente para darle un mayor retoque a la personalización, pues ahí está el manejo de la imagen. El manejo de la imagen, que es algo que usted guarda en la parte que corresponde al módulo. Bien, ¿qué nos falta a nosotros aquí por empezar a manejar? Bueno, vamos empezando aquí a mirar. Un factor importante para empezar a revisar es que, habitualmente cuando nosotros, por ejemplo, miramos otro, vamos a mirar otro plano del IG, por ejemplo, FMIG, miremos acá el caso de las personas, vamos a mirar el caso de las personas, o también podríamos mirar el caso del tipo de la raza, por ejemplo, ¿sí? El tipo de la raza podría ser, o el caso de la persona, vamos a mirar el caso de la persona. Clic derecho y le vamos a decir vista diseño. Resulta que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, algo importante y es un cuadro combinado. El cuadro combinado representa el tipo. ¿Qué está manejando el cuadro combinado? El cuadro combinado se enfoca a manejar en la parte de los datos un origen de fila. Es el llamado de un contador, ¿no es cierto? En su tipo de origen de fila maneja una tabla. Hay un dato dependiente, que es el que siempre se visualiza. Cuando nosotros vemos el origen de la fila y el tipo de contador, entonces él tiene dos columnas, que son tipo y número. En el tipo está latente el dato que uno quiere llamar, que en este caso es persona, para que se exhiba el número, ¿no es cierto? El número. En este caso allá sería mascotas, ¿correcto? Y maneja la tabla tipo contador. Bueno. Aparte de eso, aparte de eso, ese elemento está moviendo también otro mecanismo. Aquí tenemos un ID, que es el ID persona. Allá sería el ID mascota. Entonces, en el caso del evento, ¿no es cierto? En el caso del evento, lo mueve por medio del formulario. El formulario como tal, tendrá un evento, que se llama alcargar. Es la propiedad. Y en el procedimiento de evento, estará haciendo el llamado a ese control, que en este caso, aquí en formato, ese control se llama texto 8. Texto 8. Entonces, acá, en el formulario, ¿no es cierto? Al cargar, cuando miramos el procedimiento de evento, ¿no? Entonces, al cargar ese elemento, vamos a ver el registro siguiente. Primeramente, vamos a encontrar que aparece la declaración de un contador, que está guardando un texto en el término setedor. Luego, está tomando uso del control texto 8 y está depositando ese término setedor allá. Y después, entonces, toma el campo que se llama IDPR. En este caso, sería ya para el concepto de la mascota, ID mascota. Y registra evaluar el resultado de la columna 1, en este caso, el número. Y ese valor lo toma y lo deposita directamente en ese lugar. Y después, luego, lo que hace es bloquearlo, para que nadie lo pueda modificar. Y después, carga en ese momento la fecha. ¿Sí? La fecha. La fecha en que se registra esa parte, en que se hace el registro de eso. Bueno, eso es lo que contundentemente está pasando cuando se trabaja el contador. ¿Ok? El contador. Bueno. Cerramos acá un momentico. Entonces, retomamos la parte de la mascota. Ahí está. Parte de la mascota. Tenemos acá, acá en este caso, la historia. Hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño. En la historia, nosotros tenemos la fecha de nacimiento, tenemos el nombre. Si en ese momento, nosotros quisiéramos también hacer alusión a la fecha del registro, o sea, cuando exactamente se registró ese dato, podemos hacerlo. Una forma contundente de eso sería diciéndole por acá la fecha del registro. Ponemos aquí fec, y le ponemos rec. Fecha del registro. Y esto sería fecha. Ok. Entonces, este elemento que está acá, yo lo voy a poner antes de y de mascota. Ahí. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque por ahí yo puedo propiciar el continuar o el retirarme. Continuar o retirarme. Por ahí puede ser. ¿De acuerdo? Si yo continúo, pues seguiré con el nombre, de la fecha, etcétera. ¿Sí? Pero si no decido continuar, pues simplemente habrá un momento en que el sistema me permitirá no continuar con el dato. Ok. Bueno. Entonces, hacemos aquí un guardar. Aquí le decimos cerrar. Este es un nuevo campo. Un nuevo campo que no lo teníamos en el video 28 para atrás. No lo teníamos. Entonces, lo hemos registrado acá. Bueno. Regresamos nuevamente a nuestra a nuestro formulario FMIG mascota barra, o sea, rayita al piso historia. Y vamos a la vista del diseño. Entonces, en ese momento, ¿qué nos falta acá en este punto, en este pase? acá nosotros necesitamos obviamente un elemento, ¿no es cierto? Que permita trabajar ese contador. Que permita trabajar ese contador. Bueno. Entonces, construimos un cuadro, un cuadro combinado, ¿no es cierto? Un cuadro combinado. Entonces, aquí tenemos el cuadro combinado. Entonces, lo vamos a construir acá. Ahí construimos el cuadro combinado. Es el momento en que construimos ese cuadro combinado, le decimos aquí, en este momento, dice advertencia, no es posible determinar si el contenido produce de un origen, ta, ta, ta. Listo, démoslo a aceptar. Bueno. Entonces, yo quiero utilizar una tablita. Entonces, acá le digo, deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla. Entonces, le digo aquí, siguiente. Entonces, voy a llamar una tabla que se llama la del contador. Tipo contador. Aquí buscaré contador, contador. Ahí está, tipo contador. Entonces, la hallo, le digo siguiente, le doy los dos elementos, le digo siguiente, le digo siguiente, ahí se registran los dos elementos, tanto el tipo como el número, ¿no? Bueno, entonces, le doy siguiente acá. En ese momento, estamos activando este tipo, ¿no? Entonces, le doy siguiente. No va a almacenar esta información en ningún lugar, porque va a ser solamente para recordar el valor para utilizarlo más adelante. Y vamos a llamarlo tipo. Entonces, tipo, entonces, ¿qué sería? Tipo setedor. Vamos a decirlo así. Listo, así va a quedar. Tipo setedor. Bueno, este elemento como tal, queda registrado con un nombre, cuadro combinado, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos, podemos llamarlo, acá en la hoja de propiedades, en otras, podemos llamarlo como el, así, el CMB, que es cuadro combinado, y le ponemos setedor, o sea, contador, mascota. ¿Listo? Así vamos a llamar ese control, ¿de acuerdo? Ese control lo vamos a llamar así. Bien, entonces, salvamos acá, listo. Ahora, otro punto importante, ese control que está ahí, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar básicamente debajo de historia de mascota, ¿de acuerdo? o si preferiblemente también quisiéramos hacerlo, lo podemos hacer así, miren, nosotros podemos cerrar esto un trecito acá, y este elemento, cogemos y lo subimos un poquito acá, ¿no es cierto? Ahí lo podemos dejar, puede ser por acá, ahí está bien. Entonces, este elemento acá, lo que es el control, esta etiqueta, acá la vamos a echar un poquito más, entonces, este elemento que tenemos acá lo vamos a dejar invisible, o sea, en la hoja de propiedades, en donde dice formato, donde dice visible, le vamos a decir que no queda visible, ¿bien? no queda visible, pero va a actuar, va a operar, se va a enrutar hacia este elemento que dice id mascota, bueno, vamos para allá, entonces, para darle lugar a este, este elemento que está acá, sin todavía hacer ningún evento, cogemos este control, este control, ya sabemos que ese control, ¿cómo se llama? cmv setedor mascota, bueno, entonces, a este elemento, nos vamos aquí a diseño, nos vamos a remitir a la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a datos, nos vamos a remitir al origen de la fila, vamos a abrirlo, vamos a cargar, entonces, cuando lo cargamos, acá dice tipo, entonces, acá donde dice criterio, le vamos a decir que por favor, ubique lo que está con la palabra mascotas, ¿listo? Mascotas, no más, mascotas, y, eh, guardamos, antes que nada, si ustedes quieren, para corroborar que está todo correcto, ejecútenlo, y ahí está la palabra, mascotas, y está indicando el número que se debe de llamar, wow, lo guardamos, guardamos esa instrucción SQL, y listo, estamos ahí, wow, una vez que ya tenemos eso, ¿qué es lo que sigue después? es, repercutir, o en, 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 ¿cómo se puede decir? en enviar el dato que tenemos de la columna 1, el número, y dejarlo encajonado, en el control de, y de mascota, o sea, ahí lo tenemos que, situar, ahí lo tenemos que situar, ok, para que quede visible, bueno, como ustedes apreciarán, acá todo esto tiene, un diseño, entonces, este diseño se va a retirar, porque, pues, no queremos que todos los controles tengan ese tamaño, así como lo tiene, tan tenaz, ¿cierto? entonces vamos a regularlo, entonces regular significa que aquí vamos a quitar este diseño, vamos a ir a organizar, vamos a quitarle este diseño, y, eh, simplemente, eh, este primer elemento que está acá, le vamos a decir, a través de la pestaña organizar, cogemos la herramienta que se llama tamaño y espacio, le decimos ajustar, entonces, ahí ya quedó ajustado, ahora todo lo que hacemos es lo siguiente, cogemos todos los elementos, y con función a este primero que tomamos acá, vamos a ajustar el alto, entonces, todos van a tener el mismo alto, el técnico de tamaño, y vamos a ajustar el mismo alto, ¿sí? ah, perdón, control Z, entonces, ajustar el corto, para que todos tienen lo mismo, bueno, ya todos tienen el mismo corto, ya de aquí en adelante, pues, uno coge, gradúa, ¿no es cierto? los detalles, ok, eh, seguidamente, este, por ejemplo, aquí ID mascota, ¿no? es el primero que se avista acá, entonces, este lo vamos a cerrar un poco, no lo vamos a dejar tan grande, ¿listo? ahí está, entonces, ID mascota, ¿qué va a hacer, qué va a pasar con ID mascota? bueno, queremos que, este control, que tenemos acá, que se llama, CMBCTDOR mascota, ¿no es cierto? tenga, la capacidad de poder enunciar, el envío, de un dato que guarda, en una variable, y después, posteriormente, por medio del agarre, a una columna, lo toma, y lo deposita, en este control, ¿sí? para eso, tenemos que obviamente, coger, y hacerlo desde, el formulario, y de esto, cogemos acá, en la hoja de propiedades, y nos remitimos al evento, y a través del evento, en donde dice el cargar, en el procedimiento de evento, es ahí donde va a operar, esa instrucción, entonces, esa instrucción, va a operar así, le vamos a decir, que tenemos que declarar, un CTDOR mascota, por ejemplo, vamos a llamarlo así, as stream, ¿sí? ahí está, luego de que eso pase, entonces, vamos a decirle, bueno, CTDOR mascota, será igual a qué, entre comillas, mascota, mascotas, entre comillas, luego, vamos a, registrar, colocarle, un valor, aquí, entonces, ponemos, me.cmv, ahí está, CMV, CTDOR mascota, y le decimos, igual, ¿no es cierto? Igual, CTDOR mascota, o sea, CTDOR mascota, trae en un valor, y se lo pasa ya al otro, cuando ya está eso ahí, entonces, ¿qué hacemos después? Le decimos, me.i de mascota, ahí está, y le decimos, igual a qué, a qué, entonces, le decimos, me.cmv, mascota, CTDOR mascota, punto, column, entre paréntesis, el número 1, es decir, él coge el valor, 2019, 11, 00, 00, ¿no es cierto? y le damos a sumar el 1, entonces, lo guarda en ese control, cuando lo guarda en ese control, ya después de controlado, entonces, le decimos, me.i de mascota, ahí está, punto, locket, locket, igual a qué, igual a qué, a true, ¿sí? o sea, bloqueelo, después de que lo bloquea, entonces, tenemos que registrar, el me.i de, FETREC, pero como no lo tenemos todavía, entonces, salvemos un momentico acá, entonces, como no lo tenemos aún acá, tenemos que ingresarlo, ¿no es cierto? Entonces, al ingresarlo acá, vamos a decirle, agregar campos existentes, y vamos a buscar acá, ese que dice FETREC, ahí está, entonces, lo vamos a mover acá, ahí está, es decir, que después de que él carga acá, entonces, viene y se instala acá, o sea, viene de inmediato, y toma su operación acá, estos dos elementos que están acá, para que queden más cuadrados, le decimos aquí, organizar, le decimos apilado, para que queden ahí en conjunto, y luego quitamos eso, entonces, acá, dejamos así, y de mascota, y acá sería, fecha, registro, entonces pongamos fecha, registro, listo, ok, volvemos nuevamente, le decimos apilado, quitamos el diseño, listo, entonces, estos dos elementos, los vamos a subir aquí, un poquito, para que no queden como tan despegados, bueno, dejémoslo así por ahora, como está, entonces, en este momento, hasta aquí, vamos, entonces, este elemento que está acá, que es la fecha del registro, valdría la pena, que en el diseño, en la hoja de propiedades, en datos, en el formato, en especial, el formato, estuviera establecido, que es una fecha corta, correcto, y en el dato, estaríamos estableciendo, una máscara de entrada, aquí abrimos, le decimos abrir acá, escogemos la fecha corta, en este momento, le damos siguiente, entonces, ahí ya aparece, la máscara, correcto, la máscara, es esa, día, mes, año, ahí está, y, cerramos, bueno, entonces, ¿qué va a suceder acá? cuando, este elemento, pam, recibe el número, inmediatamente va, y, foquea, o sea, saca, establece el foco, de este control, establece el foco, de este control, que es la fecha del registro, pues, para eso, obviamente, nos regresamos acá, al formulario, nos regresamos acá, a la hoja de propiedades, nos metemos en el evento, vamos a ir a la propiedad, al cargar, cogemos el procedimiento de eventos, cargamos aquí, y, enseguida, entonces, aquí debajo de, me.id mascota, le ponemos, me.fecrec, punto, punto, set, set focus, ahí está, y eso es todo lo que tenemos que hacer, entonces, hasta ahí, ya, está prácticamente, alineada esa parte, bueno, si nosotros quisiéramos probar, cómo nos va quedando la cosa, ¿no es cierto? entonces, ya tenemos este elemento, que está oculto, ¿no? ok, este elemento ya está oculto, este lo podemos aquí, eh, lo podemos aquí, mmm, activar, entonces, este que está acá, le vamos a poner un formatico acá, eh, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un formato con un color, eh, a ver, sería un, como un naranja, ¿sí? un naranja, eh, este, eh, lo vamos a organizar, y vamos a decirle, mire, envíelo al frente, para que, el otro elemento quede detrás, y no se visualice, ¿correcto? bueno, nadie va a saber que eso está ahí, solamente lo sabe usted, y lo sé yo, bueno, este elemento aquí en el formato, le vamos a resaltar la negrita, si quisiéramos, podemos también cambiar, cambiarle la letra, ponemos, ponerlo así, como quiera, eh, este que está acá, le ponemos un color un poco más oscuro, como un color, eh, un verde, por ejemplo, ¿sí? ahí podría ser, que estamos siempre jugando el, el color naranja con el color verde, ¿correcto? eh, acá, esto, lo bajamos así, un poquito ahí, para que no quede como tan, tenaz ahí, va, y, eh, esta parte de acá, la ponemos en color, eh, naranja, listo, ah, no, espera, si es un color rosado, un color naranja, vamos a poner un color naranja, o un color verde también, podría ser así, y, eh, este color que está acá, le vamos a poner un color zapote, un color zapote, puede ser este, y el color del texto, podría ser el amarillo, mmm, ahí está, uy, pero está como muy, demasiado pálido, pongamos un color como más suavecito, mmm, no, creo que aquí mejor que eso, nos queda como mejor este color, tal vez sí, ese está mejor, y el color amarillo acá, sí, está mejor este, y lo resaltamos, ahí está, guau, esos son los colores, entonces, hasta aquí, tenemos esa parte, vamos a guardar, ahí vamos a guardar, hay una cosa importante, que tenemos que nosotros, tener en cuenta aquí, en el detalle, y a nivel del diseño, es el orden de la tabulación, y de mascota, y que viene luego, en la fecha del registro, ese debe estar en segundos, luego viene el nombre, y todo lo demás, correcto, aceptar, va, hasta ahí vamos, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, en ese momento, vamos a ir a la tabla, que se llama mascota, él ha almacenado aquí, algún campo, bueno, no tiene por ahora nada, ¿no es cierto? Cerramos acá, y vamos a cargar nuestro formulario, veamos cómo nos quedó, si nos vemos, si vamos a mirar, nuestro formulario, en este momento, ya aparece con un número, que dice, 2019 11 00 01, correcto, ahí ya lo está, ok, otro punto importante, es que acá, esto que dice, tipo, gato, aparece una flechita acá, esto es para que nosotros, lo podamos abrir un poquito más, para poder visualizar, gato o perro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí, a cerrar, clic derecho, vista diseño, entonces, este elemento que está acá, netamente, ahí como está, ¿no? Vamos a subir acá, un poquito más, ahí, entonces, acá cogemos, y lo bajamos, un poco más, puede ser ahí, entonces, ahí visualizamos nosotros, el tipo, en este caso, el tipo es, o gato o perro, correcto, este elemento que está acá, le vamos a copiar, el formato, entonces, vamos para, la pestaña formato, nos vamos para la escobita, cogemos acá, y le damos un clic a esto, y no más, bueno, ahí está, entonces, este elemento es demasiado grande, vamos a dejarlo por ahí, digamos, aquí, definido en este punto, ahí, ahí está perfecto, bueno, entonces, ahí vamos, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, ¿sí? Vamos a volver otra vez a llamar acá, entonces, ahí aparece, gato, perro, obviamente está muy grande, podemos cerrarlo un poco más, si queremos, ¿sí? eso cuando nos sale así, es porque dice, el número que usted está entrando, está repetido, ¿listo? Entonces, ahí, listo, ahí está ya, bueno, ok, bueno, entonces, ya tenemos esta parte, lo siguiente va, el nombre, aquí el nombre que se registra, es el nombre de la mascota, ¿no? Es el nombre de la mascota, bueno, entonces, nombre de la mascota, y la fecha, entonces, este nombre generalmente va largo, ¿sí? Acá, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos aquí al formato, copiamos el formato, y lo pegamos acá, en la misma instancia, eso mismo, hacemos también para este, hacemos también para este, hacemos también para este, para la edad, para el, la foto, para las letras, para lo que es el sexo, para lo que es el duende, bueno, ya lo tenemos ahí, bueno, entonces, lo que es la edad, todos estos elementos que están así, lo vamos a mejorar, en cuanto a su distribución, vertical, entonces, vamos a la organización, y vamos al tamaño y espacio, entonces, vamos a hacer una igualación vertical, ¿listo? Y vamos ahora a cerrar, entonces, con la dimisión vertical, vamos a cerrar, bastante, ¿no es cierto? ahí, y ahí pudimos apreciar ahí mejor, bueno, el elemento que tenemos nosotros acá, ¿no es cierto? esto que está acá, lo vamos a aquí, a poner aquí, con eso, ahí lo que estamos haciendo, es regulándolo, a través de los nodos, pues, el ancho de estos elementos, entonces, vamos acá al tamaño, perdón, alinear, izquierda, ok, estos tres elementos, que están acá, con respecto a la fecha del registro, los vamos a igualar, en cuanto a su ancho, ¿sí? para que queden iguales, para que queden parejos, entonces, está el nombre de la fecha, entonces, aquí sería fecha, nacimiento, ¿sí? fecha, nacimiento, entonces, fecha, nacimiento, o, ¿qué más también podemos decir acá? Digámosle, no a la fecha de nacimiento, sino, nacimiento, 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 ok, otra vez volvemos y regulamos, al más estrecho, para que queden todos iguales, nacimiento, edad, ¿sí? se entiende que aquí es la fecha, ¿no? la fecha, esta fecha, junto con este, que queden, pues, al mismo tamaño, ok, la edad, pues, no es tampoco un campo, que tiene que estar tan, tan, bastante grande, no, pequeño, bueno, entonces, ya tenemos eso, estos dos elementos, que están acá, obviamente, suben acá, pueden estar ahí, eh, acá volvemos y los normalizamos, todos al mismo, damos esa misma igualación vertical, y volvemos y contraemos, ¿no? con disminuir vertical, ¿sí? ahí está ya, la igualación vertical, bueno, entonces, letras, esto acá, tampoco es que sea tan grande, el sexo, tampoco, porque aquí es solamente macho y hembra, ok, bueno, entonces, ya tenemos esto ahí, bueno, este elemento que está acá, obviamente, eh, si nosotros cogemos estos dos, con respecto a este, alineémoslo a la derecha, y después alineémoslo a la izquierda, eso es con el propósito, de que las cosas queden parejas, y este de acá, lo que hacemos en tamaño y espacio, es ajustarlo al más ancho, para que queden iguales, ya tenemos esa parte lista ahí, bueno, hasta ahí está, entonces, está el nombre, la mascota, nacimiento, la de data, este mismo elemento, que está acá, tiene definido un formato, entonces, copiamos ese formato, para el que está acá, correcto, vamos a mirar, cómo está aquí, la parte del diseño, la hoja de propiedades, vamos a formato, bueno, ahí tiene que, estar estipulado, fecha corta, y en la parte de datos, no tenemos la máscara de entrada, entonces, vamos a ubicar la máscara de entrada, ok, entonces, le decimos fecha corta, siguiente, siguiente, y finalizar, bueno, ya lo está ahí, va, ok, eh, perfecto, edad, letras, sexo, listo, no más ahí, el tipo, eh, color, correcto, color, entonces, eh, en cuanto a, a la parte de, de este elemento, con este elemento, que está acá, vamos a ir acá, a organizar, y vamos a subirlo, eso es por medio de alinear, entonces, vamos a decirle arriba, correcto, eh, este elemento, así como está, ya está parejito ahí, entonces, este, este, medio gripa, con este y este, los alineamos arriba, para que queden parejos, ahí, listo, bueno, la raza, la raza, entonces, este, con este, y este, también alineamos, arriba, alineamos arriba, ok, la raza, aquí la raza, tiene algo especial, algo especial, vamos a mirar aquí, como es el manejo de la raza, bueno, la raza, aquí está, algo va a pasar acá, especial, con respecto a la raza, ya vamos para allá, guardemos hasta aquí donde vamos, vamos a guardar, hasta aquí donde vamos, vamos a cerrar, vamos a ir a la historia, el elemento que tenemos acá, vamos a eliminarlo, seleccionamos el marco, seleccionamos esta, esta pila, y nos vamos aquí donde dice eliminar, y le decimos sí, elimine, clic derecho, y cerrar, y regresamos acá, donde dice FM, IG, mascota, historia, entonces, ahí, cargamos, y ahí ya tenemos, por ejemplo, que le está cargando acá, listo, todos los elementos, respectivamente, ok, bueno, hasta ahí vamos, bien, entonces, ahora aquí, ya, vamos a otro punto, vamos a activar, mascotas, mascotas, acá, ahí estamos, y tenemos, en este caso, aquí, el FM, IG, mascota, clic derecho, vista diseño, bueno, una cosa importante, que nosotros tenemos que hacer aquí, después de que ya hemos, trabajado, el tema, del ID mascota, ya visualizamos, que nos aparece, el número, 2019, 11, 00, 01, bueno, y que, inmediatamente, el cursor, queda enfocado, en el campo, que se llama, FECRE, cuando, ya después de eso, digamos, estamos acá, en este campo, le vamos a dar un, de entre, entonces, él debe hacer una actualización, en ese momento, en que hace la actualización, nosotros vamos a registrar, un procedimiento de evento, el procedimiento de evento, ustedes, tengan presente, algo importante, vamos a ir aquí, a ver, el código, tengan algo importante, y presente acá, ustedes ya tienen, la rutina, hecha, esa rutina, usted la puede buscar, en el FM, IG personas, usted se remite allá, y va y busca, la rutina, que se llama, su, FECREC, RAYAL, PISO, ADAPTER, ADAPTER, Abre paréntesis, y reparentesis, y ahí está toda la rutina, esa rutina, usted la selecciona, la copia, viene a este, espacio, en el editor de Visual Basic, y lo pega, de hecho ya, pues cuando usted vaya, a abrir el control, de FECREC, y va a eventos, ya aparece ahí, la palabra procedimiento de evento, y ya, pues obviamente, está cargado el elemento, en, después de actualizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Bueno, primero, que cuando yo, dispare, un enter, después de haber escrito la fecha, él me enuncia, un mensaje, que dice, entre comillas, un if, m, s, g, entre comillas, dice, y entre paréntesis, este control activó una decisión, desea salir del proceso, espacio, comilla doble, espacio, el símbolo de concatenar espacio, y el símbolo de la rayeta al piso, eso es para darle continuidad a una orden, para proseguir en otra línea, ¿no? No seguir en la misma línea, sino proseguir en otra línea, es como para que uno pueda visualizar, ver qué es lo que está escribiendo, bueno, va entre comillas, no generó registro, y no actualizó contador, pero si desea reanudar el ingreso, bueno, vuelve otra vez, si hay una comilla doble, hay un espacio, el símbolo de concatenar, espacio, y la rayeta al piso, para decir que seguimos en la misma línea, de instrucción, pero vamos a hacerlo en otra línea, entonces, en la siguiente, aquí, hay una comilla, dice proceso, vean, cierra comillas, coma, dice, bebe yes no, entonces, ese bebe yes no, significa que, cuando se abre, la pantallita, va a aparecer dos botones, uno dice sí, otro dice no, para que el usuario pueda elegir, o un sí, o un no, si entonces, en ese momento, después de la coma, viene entre comillas, la palabra best project, pero, recordemos algo muy importante, ese best project que nosotros tenemos ahí, nosotros lo tenemos albergado, en nuestro módulo, de, variables públicas, vamos a revisar eso, salgamos de acá un momento, y vamos a revisar eso, vamos a revisar nuestro módulo, entonces, acá vamos a escribir la palabra public, y ahí vamos a darle un enter, entonces, revisemos, donde está apareciendo ese término, entonces, acá dice, título bt, dice best project, título bt, esa es una función pública, y esa es la que vamos a utilizar, allá en ese lugar, bueno, retomamos, fec rec, nos vamos a la hoja de propiedades, nos remitimos a eventos, ahí está apareciendo, donde dice, después de actualizar, aparece procedimiento de eventos, entonces, aquí donde dice, entre comillas, best project, entonces, lo que hacemos nosotros, es lo siguiente, acá, cogemos, y detrás de las comillas, escribimos, título bt, bt, abre paréntesis, cierra paréntesis, espacio, le damos el símbolo, de concatenación, espacio, dejamos la comilla, que está ahí, espacio, y todo lo demás, lo borramos, que es lo que borramos, el best project, y dejamos la rayita, ¿no es cierto?, rayita, espacio, aviso, listo, no más, luego dice, bebe, yes, den, entonces, en la siguiente línea, dice, mi puntuando, ¿qué es ese mi puntuando?, ese mi puntuando, significa que no, se genera, el ingreso, de ningún registro, eso es lo mismo, que la palabra, deshacer, el desciso, y después de ahí, ya simplemente, uno le dice, 12md.close, hace for, estamos diciéndole, cierre, pero, ¿qué es lo que vamos a cerrar?, vamos a cerrar, ¿qué?, el, en este caso, ahí sería, el mg, el fmig, m, mascota, raya al piso, historia, cierra comillas, ese es el, el formulario, que vamos a cerrar, ¿listo?, hasta ahí, perfecto, ¿no?, entonces vamos a guardar hasta ahí, bueno, si nosotros vamos a probar, en este momento, clic derecho, guardar, clic derecho, y cerrar, vamos a ir aquí a mascota, vamos a entrar a historia, porque obviamente, cuando se abre, se generó el registro, vamos a borrarlo, damosle que sí, clic derecho, cerrar, vamos a encargar, nuestro formulario, fmig, mascota, historia, entonces en ese momento, yo escribo la fecha, del día de hoy, entonces escribo, la fecha del día de hoy, en este caso es, 23, de abril, del 2019, cuando lo oye un enter, pues él me pregunta, de proye, raya, aviso, y no dice, este control activó, una decisión, desea salir, del proceso, si es así, pulse botón sí, aclarando que lo hecho, no genera registro, y no actualiza, contador, pero si desea reanudar, el ingreso del registro, solo pulse, botón no, para continuar con el proceso, de acuerdo, si yo le digo que sí, pues simplemente me cerró, me cerró, o sea, me cerró, y aparte de eso, en la historia, no se registra ningún ingreso, de nada, de acuerdo, de nada, bueno, hasta ahí, estamos, no, entonces bien, yo no quiero alargar más este video, quiero hasta ahí dejarlo, y los quiero invitar, muy puntualmente, por favor, a que vean el siguiente video, y en el siguiente video, reanudamos, continuamos con este proceso, es un poquito, este, es un poquito largo, pero la idea es que se pueda decir, todo lo que se tiene que decir, para que las cosas queden claras, bien amigo, amiga, entonces, cerramos acá, y bien, ya para terminar en este video, me gustaría decirles a ustedes lo siguiente, que, en sí, lo importante de este video, es transmitir algo muy importante, algo que ustedes, me gustaría que conoceran un tantico, de Sandra Liliana Yaya Wilches, si, si algo que realmente, siempre he querido, hacer, es que, Sandra, nació, para llevar sus ideas, a la práctica, y esto, es una idea, a la práctica, es bastante organizada, trabaja, y concreta mucho las cosas, para realidad, para volverla, una realidad, ese sueño, no solamente para Sandra, sino para el resto de la gente, que quiere seguir a Sandra, la misión de Sandra, es brindar estabilidad, no solamente a los, a la familia de ella, sino a las personas que conoce, y a las personas que les sirven, si, no importa si las conoce, o no las conoce, siempre vamos a estar ahí, en esa función, ayudar, Sandra, Sandra siempre echa raíces, muy fuertemente, porque mantiene, las costumbres, y las tradiciones, y siempre, tiene una, una firmeza total, una firmeza total, a quienes la necesiten, y, se convierte, en ese eje, no solo para la familia, sino para la gente, es eso, lo que siempre es Sandra, dentro, del plano de Infoyayate, entonces, bien, yo sigo aquí, en mi causa, muy animada, muy motivada, sigo haciendo material, todo lo que sea, pero como tal, yo sé que hay personas, que tal vez en este momento, ninguna me busca a mí, para ofrecerme trabajo, remunerado, tal vez en este momento, hay personas, que pronto no toman el servicio, bueno, unas porque sienten, harta desconfianza, porque piensan que, porque va a ser en internet, y de pronto le van a robar su dinero, eso es falso, pues que depende, o sea, todo va en función a la ética, ¿no? Uno tiene aquí, una ética muy tenaz, uno no puede jugar, con doble moral, ¿no? Tiene que ser muy, muy, muy coherente, con el corazón, entonces, como tal, Sandra, en este momento, solicita, una donación, el que la quiera hacer, hágala, y para eso, simplemente, se remite a través de la web docencial, www.infoyayate.cf, y pues, a través del correo electrónico, pues, denuncia, ¿no? Manifiesta, mire, yo quiero hacerte una donación a tu trabajo, dame por favor las pautas, donde yo te puedo dar la plata, donde puedo consignar el dinero, para que te llegue, y pues esto permita, que podamos seguir en la causa, todos ustedes saben mejor que nadie, que nosotros, para poder hacer todo esto, necesitamos dinero, el dinero lo necesitamos, es para financiar una causa justa, es simplemente, tener el dinero suficiente, para poder pagar los servicios, que esto representa, porque, igual en este momento, esto representa pagar una internet, representa pagar la luz, ¿sí? Yo no les estoy diciendo a ustedes, que me paguen un salario, en ningún momento, ni tampoco les estoy diciendo, que esto es una obligación, no, el que le nazca de su corazón, y quiera manifestarse, dadivosamente, generosamente, benéficamente, ayudar a la causa, nos hará, muy felices a nosotros, poder sentir, que hay personas, que nos valoran el trabajo, que no estamos, tal vez acá, echándole tanto esfuerzo, a esto, en vano, por YouTube, yo recibo, unos ingresos, pero son, son muy mínimos, mínimos, llevo un año, y apenas en un año, si mucho me he ganado, en un año, con todo el trabajo, que yo realizo, en un año, como máximo, en mi monetización, con los mil treinta y cinco, videos que tengo, apuntando, que mis videos, tienen publicidad, sin mucho, óiganlo ya, sin mucho, lo que me he ganado, sin decirles, una mentira, son, setenta y un, dólares, en un año, hagan las cuentas, ustedes, si nosotros, viviéramos solamente, de eso, no tenemos, ni para tomarnos, un café, entonces, por esa razón, es que, simplemente pedimos, a la gente, que nos conoce, que siente, ese, ese ánimo, de, de seguirnos, que sienten, esa gratitud, de todo el esfuerzo, que nosotros, aquí, creamos, y generamos, para llevarles a ustedes, una buena cantidad, de conocimiento, y conocimiento bueno, porque, pues no es tratar, de simplemente, de decir, ah, miren, ya les hice un poquito, ya con eso hice mucho, no, estamos simplemente, todo el tiempo, reforzándonos, fuertemente, para darles, lo mejor a ustedes, lo mejor, que no se queden ustedes, en, en pañales, que, cuando ustedes, se presenten, a una empresa, vayan con toda la super fuerza, empoderados, completamente, para decir, yo, soy capaz, de hacer el software, para esta empresa, si, eso es lo que buscamos, con, con Info Yaya, no más, entonces, pues ahí les dejo, esa, esa idea, que, pues Dios quiera, confiando, en nuestro Dios Padre, que todo esto, pues, nos resulte, una, una, una cosecha, de mucho fruto, recoger esos frutos, llevamos ya, más de 10 años, trabajando en esto, y pues, hasta ahora, es que yo, he empezado, he empezado como a, como a pedir, como a decir, ayúdenme, yo tengo 54 años actualmente, mi historia, lamentablemente, a partir del 2014, dejé de laborar en las empresas, no me, no me reciben en las empresas, y lo más chiste, es que yo soy una persona, muy extremadamente estudiada, tengo, tengo un máster, tengo cualquier cantidad de estudios, y tristemente, me voy a una empresa, a pedir trabajo, y sabe con cuál me salen, no, qué pena, es que la edad que tú tienes, no nos sirve, porque nosotros necesitamos gente joven, bueno, pero a ustedes, que es la gente joven, no, entre 18 y 25 años, y ustedes, están pidiendo gente de 18 a 25 años, con los saberes que yo tengo, eso es imposible, de verdad que es imposible, es muy difícil encontrar una persona, con semejante inteligencia, en tan corto tiempo, ¿por qué? porque la verdad, todo esto es la suma de muchas experiencias, aquí, las experiencias han sido múltiples, y ha tenido que pasar mucho tiempo, para uno poder conocer, si uno se tarda, más o menos, entre 3 y 4 años, para conocer una aplicación, que hace la Microsoft, que ellos, obviamente, cuando hacen las cosas, ellos, primeramente, se tuvieron que gastar 10 años, pero ya después, solamente era, como cortar tela, amarre, y siga, pero obviamente, al mundo, que no lo conoce, se la van a vender, como si fuera nuevo, los que hemos vivido, en ese trance, nos damos cuenta, que eso no es nuevo, eso es más antiguo, que quien sabe que, la parte del office, tiene aproximadamente, en este momento, prácticamente, tiene 3 décadas, 3 décadas, las 3 décadas, que tengo yo, de trabajo, y la verdad, con lo que les digo, yo no les estoy mintiendo, es la realidad, pero nos han llevado, a ese sistema, es más, nos ponen cosas, que muchas veces, nosotros, estamos ahí, estudia una cosa, estudia otra, pero nunca nos concentramos, en empoderar, nunca nos concentramos, en decir, vamos a volvernos, unos especialistas, solo en este tema, yo siempre, le he dicho a la gente, yo les invito, a que estudien Java, y verdad, póngase en pilas, con Java, que es muy bueno, yo siempre les he dicho, vengan y empoderen, todo lo que es el desarrollo, de las webs, y póngase en pulidos, en eso, pero también, algo importante, es las bases de datos, es que las bases de datos, son algo que, verdad, que, es el total control, es la total integración, es la total dirección, de una empresa, y pues, desde acá, desde este punto del access, se puede hacer grandes cosas, yo respeto mucho, los jóvenes, de hoy en día, que dicen, no, 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 es que hay mejores cosas, les respeto enormemente, porque son personas, que están creciendo, pero yo también, respeto las personas, que ya tienen mucho tiempo, que son los babygoomer, que son personas, que pues, siempre buscaron, tener su casa, siempre buscaron, tener una empresa, en donde durar, harto tiempo, pero tristemente, no, no son personas, que de pronto, sepan como zafarse, así tan, tan volcánicamente, para decir, voy a conseguir un trabajo, y voy a emprender, es muy tenaz, el que lo está haciendo, en este momento, es el milenio, porque, porque el milenio, no se encuentra, amarrado, a las obligaciones, a las responsabilidades, a tanta cosa, que uno, tal vez se amarraba, no, entonces, el milenio, de hoy está en tiempo, ni siquiera, piensa en tener hijos, para ellos, es más fácil decir, ay yo, pues si yo quiero tener, alguien a quien consentir, pues para eso, mejor tengo una mascota, pero yo que voy a tener hijos, entonces, esto, esto en sí, está afectando ya muchas partes, y es preocupante, pero bien, al tema, lo que les quiero simplemente decir, así para no alargarme más, en este video, es que, si usted es un empresario, es un funcionario, es una persona, que, es amante, del reto, es amante, de este hobby, yo lo invito, a que si usted tiene, un emprendimiento, bueno, cuente conmigo, yo le puedo, asistir, orientar, asesorar, colaborar, le puedo de pronto, hasta ayudar a opinar, ayudar de pronto, a mejorar, y a recrear, un poco mejor su idea, yo les puedo colaborar, bien, entonces, esto, obviamente, tiene un costo, pero no va a ser, tampoco una cosa, tan alta, tan exagerada, no, simplemente, les digo, es que, si usted la tiene, por favor, inmediatamente, tome el correo electrónico, y envíeme un mensaje, su nombre completo, en qué país está usted, y cuénteme su historia, cuénteme, qué es lo que usted quiere hacer, y de qué manera, yo a usted le podría ayudar, ¿sí? Estamos para ayudarnos, en este tiempo, no estamos para dividirnos, estamos para ayudarnos, entre más unidos estemos, mejor, porque usted sabe que la, que la, la mafia, de hoy en día, la mafia, lo voy a decir con un nombre propio, la mafia es, hay una mafia, terrible, en el mundo, que está controlada, por, ya les digo, por donde está controlada, la mafia, de hoy en día, es la reserva federal, la reserva federal, es decir, la mafia, son los banqueros, y los petroleros, y no, y no es propiamente, Estados Unidos, mire que no, la mafia, se concentra, en unas pocas familias, pero son pocas familias, que en este momento, quieren gobernar el mundo, son familias, que quieren apoderarse, del mundo, y para eso, pagan, para que haya guerras, pagan, para que haya cualquier cantidad, de muertes, pagan, para, para desaparecer, cualquier cantidad de gente, pagan, para derrumbar, gobiernos, para derrocar gobiernos, pagan, para, para volver trizas, acuerdos de paz, pagan, para que la gente, esté esclavizada, todo el tiempo esclavizada, pagan, para que prácticamente, nosotros, regresemos, a un estado, llamado la inquisición, donde hay castigados, y donde hay penalizados, y donde hay personas, que no tienen el derecho, a subir, no tienen el derecho, a crecer, mire, una de esas tantas familias, son los Rockefeller, los Roch, Scheil, los Barbuk, los Morgan, los Salazar, los Moses, los Kuloev, y los Lentbrother, los Goldman Sachs, imagínense, son solamente, nueve familias, que nos tienen, perdóname la expresión, jodidos, ¿por qué? Porque, porque, ellos, pagan, para que los gobiernos, nos hagan trizas, quieren desbaratar, una clase, la clase media, y dejar solo dos clases, la clase de los ricos, y la clase de los pobres, yo le pregunto a usted, amigo o amiga, ¿de dónde quiere usted ser? ¿de la clase de los ricos, o de la clase de los pobres? Yo creo, y asumo, que usted quiere ser de la clase de los ricos, entonces, este es el tiempo, este es el momento, este es el día, este es el momento de iniciar, a empezar a empoderar, empodere, yo lo invito siempre, a que lea, yo lo invito a que se instruya, yo lo invito a que se forme, yo lo invito a que mire, y aprenda, aplique, pratique, eche raíces, construya su propio imperio, construya su propia vida, para el favor suyo, de su familia, y de sus amigos, es lo menos que puedo hacer yo, bueno, mis amigos y amigas, hasta aquí queda todo, y quedan invitados para el próximo video, muchas gracias, y que tengan un feliz día, hasta pronto. un feliz día, y que se hagan, hasta pronto. Gracias.